Nos encontramos con Gabriela Isoe de Poyería y Pescadería El Faro para realizar el sorteo del Día de la Madre. En primera instancia le vamos a preguntar cuáles son los premios y entre quienes los sorteamos. Dale, tenés, hay un colgante, que es el techo con hierro, es el techo con un marido, o sea, específicamente. Después tenés macetas y dos tortas. Así es. Bueno, vamos a hacer el sorteo entonces. ¿Quién es la escribana que saca los números? La señorita. Bueno. Bueno, vamos a tener que hacer un agujerito más grande. Así que esta, quien resulte ganador, se gana... El primero es el colgante. El colgante. Sí. Sería Romina Sena, puede ser... Bueno, tengo el número de teléfono, Piqué. Bueno, lo estamos corroborando. Yo le pongo el... Es el primero. Saca los dos. Ivana Ferrero sería el de la torta. ¿Y ahora? La otra torta, Guillermo Marengo, ya sé quién es. Ahí. Y quedan dos macetas. Una para cada una. Manu Ferrero. Vamos a poner acá. Irma Brarda. También tengo el número de teléfono. ¿Y esta señora se ganó? Otra maceta más. ¿Y ahora? Esos serían por ahora. Los cinco premios. Entonces, lo vamos a repetir. A los cinco. Bueno. Romina Sena, creo que es así el apellido, es el colgante. Tienes Ivana Ferrero, una torta. Guillermo Marengo igual. Manu Ferrero es una maceta. Para no olvidarme. Y Irma Brarda también, una maceta. Muy bien. Bien, perfecto. Entonces, estos son los cinco ganadores. Van a estar todos puestos en nuestra página web con el video de nuestro sorteo. Dale. Bueno, les queda más que decir que les pasen un feliz día mañana de mi parte y de mi familia. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos.